Yo ya había quedado con mi hermano que en esta ocasión me iba a hipnotizar yo, porque yo ya lo había visto a él hipnotizado hace muchos años, y pues ahora él me iba, le iba a tocar este, verme a mí, ¿no? Prácticamente. Entonces lo que hago es prácticamente pues ya empezar a hacer el proceso y todo y bla, 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 y yo sentí, ahora sí que les voy a contar ya, o sea, ya con lo que yo me acuerdo y con lo que ya me comentó mi hermano y lo que me fui acordando de los pedazos así como que de hipnosis, y ya puesto todo en conjunto para que no se pierdan los detalles así juntos. Este, empieza y yo siento que caí bien, pues que caí profundo, caí rápido, porque ya estoy acostumbrado a eso, aunque creo que caí en un estado no profundo, no caí en el estado más profundo, sino en el estado semiconsciente. John Milton también explica que hay unos que pues o no te hipnotizas y después de ahí está el semiconsciente, que es en el que escuchas los ruidos, escuchas dónde está la la gente, te puedes posicionar, puedes como que más o menos ubicarte, ser un estado semiconsciente, y está el profundo, que el profundo es prácticamente sientes que te van a hipnotizar, te hipnotizas y no te acuerdas y no, o sea, no te acuerdas de nada, no tienes esa noción del tiempo, del espacio, de lo que te están diciendo y te despiertas, haz de cuenta ya que se terminó el show, o ya como a la mitad, entonces en mi caso yo sentí que llegué a una hipnosis media, ¿por qué? porque sí, escuchaba y todo y pum, y siento que sí me caí, estaba como que cayendo profundo, pero como que en ciertas partes seguía escuchando pues el proceso de la hipnosis, bla, 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 seguía escuchando, escuchaba a mi hermano que me decía, camina, sube un escalón y todo eso, pero haz de cuenta, estaba así como que, como si estuviera dormido, pero sentía que mi cuerpo se movía solo, que yo hacía las cosas por inercia, por las indicaciones que me decían, entonces ya me llegan, me sientan, cuando me sientan, yo siento, o sea, cuando me sientan, yo siento que estoy en el escenario, pero me siento como que estoy en el escenario y escucho la gente, escucho, percibo las luces, escucho la voz de John Milton, pero no sé en qué parte del escenario estoy, siento que ya estoy sentado y todo y nada más estoy ahí siguiendo las indicaciones y ya empieza con el show, ¿no? Empieza a decir algunas indicaciones que aparte ciertas indicaciones no, no las, ¿cómo se dice? Como que no las llegué a escuchar bien porque creo como que tenía fallas el sonido del teatro, entonces como que de repente no alcanzaba a distinguir algunos mensajes o algunas cosas que decía, entonces de repente este, pues ya estoy sentado y empieza con, van a tomar un instrumento, este, y yo, y yo prácticamente escuchaba eso, van a tomar un instrumento y de la nada pues agarro como si fuera un violín y empieza y van a tocar y van a escuchar la canción y ponen una canción así como tipo triste y ya, y yo haciéndolo como si fuera el violín y todo y viene la canción triste, desahóguense, sientan estas, este, por los seres que perdieron y que no sé qué y yo me acuerdo que estaba llore y llore y llore y llore y llore y llore, me acordé mucho, recientemente pues no he perdido a ningún familiar afortunadamente o a alguna persona querida pero me acordé otra vez, me acordé mucho de mis abuelitos y pensé mucho en mi familia, estaba como que en ese momento como que estaba muy agradecido con mis papás, con mi hermano y estaba la verdad, era más que nada como que un agradecimiento y una felicidad y pero me puse a llorar inconsolable y yo sentía que estaba llorando pero no, o sea, no podía parar de llorar y todo eso y otra vez como de inercia y a ver, paren de hacer, y ahora sí, viene una música más, más, ¿cómo se dice? más alegre y que no sé qué y ya, y ponen así como un tipo de reggaetón y así y ya, este, pues ahora cambié como que a batería me acuerdo como que ya, porque ya se escuchaba el entonces sentí, ah, es una batería acá, me puse a hacer como batería y todo y luego ya pues más de reggaetón me puse a bailar y todo el show pero aquí donde siento que es donde medio me despierto y ahí ya es como que empiezo a perder el, un poquito el control pues ya estando parado y como que bailando y todo, incluso que uno de banda y todo eso, ponen la canción de Anitta entonces cuando ponen la canción de Anitta, yo me acuerdo que creo que hago el paso de Anitta y ahí creo que choco con alguien o creo que alguien me pisa la mano o algo y como que medio me despierto y cuando medio me despierto, sentí que solito hice como que abrí los ojos como que vi, estaban en el escenario, como que vi varias, varios pies, varias manos así cerré los ojos y otra vez, y me levanté y ya como que solito otra vez continué bailando pero ahí sentí como que medio ya me había despertado en esa ocasión, ¿no? entonces, ¿qué fue lo que pasó de ahí? como que ya sentí como que me desperté me acomodaron otra vez en el, en el, en el escenario pues de que ya siéntate, creo que pues en realidad pasas a una como de tipo te empieza a contar de que estás en una sesión de fotos y es una sesión como, como esto, como el otro, bla, bla, y ahí sentía que seguía participando y otra vez, este, es inercia, y yo me acuerdo que decía cosas pero era como por pura inercia, como que estoy escuchando esto ah, lo voy a hacer, y ya, pero les digo, yo no sabía en qué parte del, del, del escenario estaba quién estaba al lado, sentía que había gente al lado me ponía a platicar con ellos, contestaba y todo eso lo malo era que estaba en la segunda fila entonces mi hermano no pudo grabarnos, no pudo tomarme como que fotos adecuadamente que hoy en día es algo que está más curada por parte de John Milton porque permite que grabes, ahora sí que permite que grabes lo que tú quieras, fragmentos de, de todo su show o todo el show prácticamente entonces la verdad, eso se me hace muy chingón de, este, de su parte que ahora sí lo permita y pues por lo de las redes sociales, ¿no? que ahora pues las redes sociales, todo se viraliza, todo se multiplica mil veces, ¿no? entonces recuerdo que estaba ahí pero aquí es donde entro cuando termina lo del baile y me ponen a hacer las otras cosas ahí yo ya sentía como que de repente escuchaba cosas, las actuaba las, las hacía y, y todo el rollo pero de repente sentía como que me quedaba otra vez como que medio en pausa porque no escuchaba escuchaba ya como como un balbuceo no lo escuchaba bien cuando le comenté esto a mi hermano mi hermano me dice y decía es que al principio escuchaba bien fuerte y claro las indicaciones y me dice es que al principio te pusieron hasta el lado derecho y al lado derecho había una de las bocinas entonces cuando te moviste de porque te levantaste a bailar terminaste en la parte de en medio ojo yo cuando sentía que estaba bailando yo siempre sentí que estaba en el lugar donde no sentí que en realidad me haya movido de, de, de lugar prácticamente pero me dice es que terminaste en la parte de en medio y te sentaste en medio entonces ¿qué es lo que pasó? que tenía ahora alejada las dos bocinas entonces por eso de repente había indicaciones creo que no estaba bien ecualizado la voz de John Milton entonces no escuchaba bien las indicaciones y de repente sí sentía como que escuchaba acciones no que ahora posa como Cristiano Ronaldo y me levanté y hice el pero de repente empezaba a decir otras cosas y de repente era como que me estaba sentado y como que pues otra vez como que caía como que medio querían queriendo quedar dormido y pues así pasó creo que pasó este más más acciones de que me subí a un carro empezaba a escuchar ruidos llegamos como una casa embrujada y todo eso ahí es cuando me desperté cuando llegamos a la casa embrujada porque metieron empezaron a meter un poquito más de efectos como de que como de esto tenebroso golpes y todo eso entonces como que el golpe así de fuerte porque había una parte de balazos que eso de la de los balazos pues no me despertó ¿verdad? pero hubo algo como que se escuchó feo en el en el sonido en esa parte y ahí fue donde me desperté ya en la mitad pues con las manos algo entomecidas casi como medio mareadón como que apenas me podía levantar y ya me acompañaron ya salí y todo y ya regresé entonces pues ya regresé con mi hermano ya me senté ahí pues ya terminé de de ver el show prácticamente estuve a cinco minutos de estar más hipnotizado y que me dieran una cortesía para volver a ir cualquier otro día a al show de de John Milton para pues por haberme perdido perdido prácticamente el el show ¿no? porque técnicamente pero este pues ni modo terminamos de ver el show y todo el rollo y ya terminando de de ver el show pues ya Pedro me platicó un poquito lo que había hecho y todo eso y fue donde empecé a conectar ciertas ideas o ciertas acciones que yo escuchaba entonces por eso les digo que estaba como que medio hipnotizado no fue el completo porque que es lo que pasa cuando caes completo si te despiertas así de golpe y ya cabrón no me acuerdo de nada John Milton dice que esto es lo ideal el que no me acuerdo de nada y ya estoy despierto en otra parte o estoy despierto y no me acuerdo y no me acuerdo de nada pero el semiconsciente también pues en parte es algo que pues puede llegar a pasar y pues este dice no es lo ideal es bueno pero no es lo ideal que aquí voy a esto pues parte de las terapias personales también de repente hay días que lo hago y de repente me chuto todas las indicaciones y hay días que de repente la estoy haciendo y de repente ay cabrón ya estoy en el despierta despiértate despiértate y me quedo como que ay cabrón pasaron cinco minutos cuando pues la terapia es de más de media hora ¿no? entonces es algo muy interesante a veces si te puedes hipnotizar a veces no entonces yo creo que también debe depender mucho como venga la persona en que en que pues si se siente bien si no se siente bien ese día pues yo me sentía bien pero pues no no fue la hipnosis profunda a la cual yo quería llegar esperemos que en una próxima vez que vaya este si logre llegar a esa hipnosis profunda ¿no? y prácticamente esa es mi experiencia con John Milton todo lo que me ha acompañado estos años personalmente este la hipnoterapia el hipnosis si hay gente que duda yo personalmente les puedo decir es algo de verdad es algo que existe es algo científicamente comprobado yo soy ingeniero industrial soy una persona muy organizada de números de de hechos de cosas reales cosas tangibles cosas que se pueden explicar y la hipnosis la hipnoterapia es algo que se puede explicar médicamente es algo es un proceso totalmente medible es un proceso totalmente replicable entonces es algo que tiene mucha verdad y a veces me quedo como que porque este proceso de la hipnoterapia no es algo un poquito más común para la gente no es una herramienta tan común por ejemplo yo creo que la hipnoterapia debe podría ser una herramienta pero super como se dice super efectiva para los psicólogos sobre todo una terapia en grupo porque ojo también esto es lo que dice John Milton John Milton hace terapias pero nunca hace terapias individuales siempre hace en grupo que haya más gente viendo porque para que no se preste al que no es que John Milton la hipnotizó lo hipnotizó y abusó de esa persona o esto entonces por eso nunca se presta para terapias individuales siempre para terapias en grupo terapias grabadas terapias que la gente pueda ver qué es lo que hace la persona porque también pues llega a haber ocasiones en lo que una persona puede hacer cosas que dice es que yo no hago yo no hago eso y lo termina siendo hipnotizado pero todo tiene un porqué y tiene una explicación por ejemplo como dice dice es que hay personas que por ejemplo si tú nunca te vas a quitar la ropa en frente de las personas pues es algo que no haces entonces hipnotizado no lo harías tampoco pero llegó a haber un caso donde uno de sus colegas de John Milton le hizo la hipnosis a a una a un grupo también y esta muchacha se quitó la ropa porque decían ay pues a ver empezó como que pues ahora sí que la parte de entretenimiento no pues que quítense la ropa y empezaron no pues que no no me voy a quitar la ropa y que no sé qué y que no sé cuánto hipnotizado y de repente esta muchacha se la empezó a quitar como si nada y se quitó la ropa y ya luego contactan a la muchacha y empiezan a hablar con ella y pues resultó ser que era una este persona que se prestaba para este ahora sí que para hacer para trabajar en un este en un table entonces pues quitarse la ropa era parte de su trabajo y parte de su día a día entonces por eso lo llegó a hacer entonces dice John Milton cada persona tiene su por qué va a hacer la cosa de su por qué contesta por su el por qué es así cuando está hipnotizado la persona no va a hacer nada que nunca haya hecho siendo hipnotizado sino que va a ser una facilidad el hacerlo porque ya lo ha hecho porque lo ha pensado porque tiene la intención de hacerlo entonces pues básicamente ahí está ahí está mi experiencia con con John Milton la verdad una muy buena experiencia si no creen si no han visto más de él de John Milton le recomiendo bastante bastante que se den la oportunidad de conocerlo de ir a uno de sus shows de tratar de hipnotizarse porque la verdad es una experiencia única este independientemente si no se quieren hipnotizar este pues ahora sí que vean el show porque la verdad es un show muy entretenido y creo que es algo que también se le debe de dar mucha seriedad porque puede beneficiar a muchísimas personas que no se les guste